¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay de este caso Nos encontramos en un vídeo de noticia Hoy, domingo, 4 de marzo de 2018 A la espera de que salga Sea of Thief Y magníficos videojuegos en este mes que nos deparan Cosas muy chulas, gente Pero bueno, hoy, la noticia que nos atañe Es algo que yo creo que es muy importante Y que no se le está dando el peso en la comunidad O en sí Espérate tú Que se me vea algo ahí en... En la cama, tú Esto es rarísimo, loco Esto es rarísimo, vale Es la sudadera y tira la gente Un looky Lo dicho, gente Hay unas cositas Que yo creo que no se le está dando mucha importancia Y sin duda creo que la comunidad está muy equivocada En cuanto a la repercusión que se le da a ciertas cosas Y a qué otras no, ¿de acuerdo? Bien, por lo pronto En el fondo estáis viendo Una versión de... Limitada, muy limitada De Stark Industries De Xbox One S Un pasote, gente No sé si salió... Hablé el otro día de ella en un vídeo Y hoy os la quería enseñar Porque sin duda Muy poquita gente la conoce Pero es una auténtica locura De hecho el botoncito Xbox del Home De la casilla normal Es el reactor de Iron Man ¿Vale? El que tiene aquí en el pecho Lo dicho La consola en sí También tiene el reactor No sé si lo estáis viendo arriba a la izquierda Pero oye, que me enrollo Vamos a darle caña, gente Lo principal Lo principal Xbox, de acuerdo Tiene una cosa que comenté el otro día Pero que hoy quiero hablar en profundidad de ello ¿No? Que se llama Plan Insider ¿De acuerdo? Es una cosa a la que tú aplicas Es un... Es un estatus Dentro de la comunidad de Microsoft De Xbox Xbox Live En el cual a ti Te permiten acceder Al modo beta De la consola Bien De lo que es el software Principalmente Bien Y de hardware No sé si habrá otro estatus Por encima de Insider En el cual te envíen Aparatos Para que los pruebes tú físicamente Antes de que salga al mercado Lo desconozco Pero bueno En cuanto a software Tenemos, ya sabéis Software es todo el programita Menú Y todo lo relacionado A lo que no sea físico ¿De acuerdo? Todo lo que te pueda llegar a tu casa A través de una actualización Bien Pues ese es el Plan Insider ¿No? Un espacio beta Donde tú haces de... Probador ¿No? Para ver si todo va Como debería O si está guapo O si es una patata Bien Pues lo que ha sucedido En este Plan Insider Han sido un par de movimientos Muy felinos ¿Vale? Felinos De gatito ¿Vale? Ha sacado sus uñas Microsoft Y yo creo que en el futuro Pueden ser muy... Decantador ¿No? O sea, te puede cantar Por qué consola O qué compañía Irte ¿No? Paso a explicar Qué es esto ¿Vale? Y por qué lo han hecho Y por qué yo creo Que no lo han hecho antes ¿De acuerdo? Bien Lo primero Reescalado De 4K A 2K Bien No es el super sampling Tal como lo conocemos No, es un rescalado real Es decir En equipo One X Tú jugabas a 4K Y juegas a 4K Nativos Y tu televisor es 4K Bien Pero qué sucede Cuando tu televisor No es ni 4K Ni 1080p Ya que hay muchísima gente Que tiene monitores gaming O televisiones en casa Muy limitadas Porque su relación En cuanto a mercado Es baja ¿Vale? Pero bueno Que como digo Tenga resolución 2K Bien Hasta ahora Equipo One X Lo que te hacía Era bajarte el 4K A 1080 Y tú lo veías En tu telemonitor 2K A 1080 Con super sampling De acuerdo Un montón de FPS Etcétera 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 Se aprovecha más la potencia ¿No? Por así decirlo Bien Pues lo que ha sucedido Tanto con Xbox One X Como con Xbox One S De acuerdo Es que están dando soporte En el plan Insider De acuerdo Mes de marzo Esta noticia es en torno Al 16-18 de febrero Salieron los primeros rumores De que iban a introducir En el plan Insider Y a día de hoy Ya está Yo no soy plan Insider Porque yo repito Soy de PC De G, Xbox y Play Y todo eso Atrás El mundo consola Voy un poquito por delante En el tema de De todo este mundillo Y es por eso que yo creo Que quizás no se le está dando importancia Porque son cosas que están en PC Y que en consola no se conocen Y ojos que no ven Corazón que no siente Con lo cual tú no puedes Echarte menos algo que no tienes Ni que conoces tampoco Pero aquí estoy yo Para comentaros Que es algo muy importante Bien Ya os he comentado el tema Por encima ¿No? Soporte 2K Tanto en Xbox One X Como en Xbox One S Pero con Xbox One S Sucede algo ¿De acuerdo? El 2K va a ser para Resolución en cuanto a software Que es lo que os estaba comentando De menús Eh... Vídeos Reproducción de pelis Tanto Ver vídeos en YouTube O en Netflix O en Twitch O lo que sea Dentro de la aplicación tuya De tu equipo A 2K De acuerdo Pero en cuanto al juego En la One S ¿Vale? S Eh... Va a seguir siendo 1080 ¿De acuerdo? Bien Hasta ahí Bien ¿Vale? Pero todo lo demás 2K ¿De acuerdo? Todo contenido multimedia Va a ser a 2K Bien El salto importante Donde se produce Es en One X Porque repito Resolución 2K Esto ¿A qué viene? ¿Vale? Hoy en día Las consolas como Playstation 4 Pro Y Xbox One X ¿Vale? Tienen una cosa Que se considera super sampling Que es Em... Empequeñecer ¿Vale? La resolución 4K Eh... Va más holgada Va más suave Va mejor Y ese es el modo rendimiento ¿No? Que se suele decir ¿No? Que es cuando buscas tú Los 60 FPS a 1080 Bien ¿Qué sucede Con Xbox One X A 4K? De acuerdo Es una consola Que no puede llegar O no está llegando En los juegos Que debería A 60 FPS En 4K ¿De acuerdo? Estamos hablando de juegos Que no tienen mucha carga gráfica Como pueden ser indies O cosillas por el estilo Que están muy 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 bien optimizadas Y que en teoría Con la potencia que tiene Con sus teraflops Y con todo Debería llegar a 4K a 60 FPS Pero por ahora no llega De acuerdo Hay otros temas por el medio De por qué se cree Que no está llegando Y es que Yo y mucha otra gente Pensamos que No se está haciendo De forma premeditada Es decir Eh... Se están guardando Una actualización Una mega actualización En la cual liberen Ese capamiento Que tiene Xbox One X Y aquí es muy sospechosa Porque por software Da de sobra Para 4K a 60 FPS En muchos juegos En los cuales no está alcanzándolo Y por eso mucha gente Pensamos que está capaz Pero bueno Eso ya es otro tema Gente Lo importante Una resolución nativa 2K Lo que te permite Es que por así De algún modo decirlo Es el salto natural Del Full HD 1080p A la siguiente generación De acuerdo Ahora mismo Cualquier PC con una 1060 Con una GTX 1060 Y tal Que no se te va a ir El aparato en sí A más de 700 pavos Vale Estamos hablando que Por 200 euros más que una One X Vas a tener un PC Que te va a mover todo A una resolución bastante decente Que paso a detallaros ahora El caso Como digo En PC de gama media Hoy en día Se está llegando a los 2K De forma sobrada 60 FPS ¿Por qué? Porque los juegos Relativamente están bien optimizados Y no es tan complicado Llegar a 2K Bien ¿Qué aporta el 2K? Y no el 4K Bueno pues el 2K Lo que te permite Es ejecutarlo A una Amplitude O una resolución Que sería el doble Vamos a ponerlo ya por aquí Gente Para ir memorizando con imágenes Que yo sé que se os hace más fácil Lo dicho Pasamos a 2K Del Full HD Que es el doble ¿Vale? Es una barbaridad Y esto sería una solución perfecta Para televisores Que se mueven en torno a las 24 27 32 36 43 pulgadas Incluso 47 pulgadas ¿De acuerdo? Sería Maravilloso Que todas las consolas Hoy en día Pasasen O hubieran pasado Por una resolución 2K ¿Por qué? Pues porque te evitas el alto consumo Que genera un 4K Real Por ejemplo PS4 Pro De acuerdo Podría mover un juego a 2K 30 48 FPS De forma Impecable ¿Vale? ¿Y por qué no lo hace? Pues porque optaron Por el 4K De acuerdo Y no da para un 4K nativo Ni da para un 4K 30 FPS En la mayoría de videojuegos De ahí que ellos utilizasen El tema del rescalado ¿Vale? Un 1080 super estirado Que sí Que se puede ver bien Pero no es 4K nativo ¿De acuerdo? Eh Bien ¿Vale? Pues a día de hoy Que tenemos que de 4K nativo Como decimos Xbox One X Bien 30 FPS 25 FPS 26 FPS Mmm ¿Sabéis? Se suele quedar corta En muchos juegos Porque no está dando toda su potencia Bien ¿Vale? Pues una solución física Muy buena Sería que en vez de ejecutar los juegos A 4K Para que se vean en una televisión De 65 65 pulgadas De una manera espectacular Pues que te lo ejecute a 2K Como cualquier ordenador De gama media Por inferior a 800 euros Hoy en día Que te lo ejecute a 2K 60 FPS Que se va a ver perfecto Porque es el doble Que el 1080p Y se te va a ver Perfecto En cualquier televisión De entre 24 y 47 pulgadas ¿Quién tiene en su caso Una tele de 55? ¿Quién tiene en su caso Una tele de 65? Yo no Y la gente que yo conozco Tampoco O sea Si hoy en día Vale Está bajando los precios Puedes tener una tele de 4K 65 pulgadas Si te gastas muchísima Muchísima pasta Pero puedes tener otra De 55 pulgadas Si te gastas entre 2.000 y 3.000 euros Vale De 55 Bien Ahí el 4K se aprovecharía Perfecto Genial Te lo compro Juega a 4K Nativos A 30 FPS 25-30 Bien Si a ti te funciona Genial Pero para la gente normal Un 2K 60 FPS O un 2K 48 FPS Es más que notable Porque ya has pegado Un salto generacional Ya no estás en el 1080p 30 FPS Ya estás en 2K 48 2K 50 2K 60 Que es el doble Y te va a funcionar genial Si hasta ahora hemos aguantado Con una 1080 1080p En televisiones de 42 pulgadas Normales Que cualquiera tiene en su casa Porque están baratas hoy en día Eh A 2K A 60 FPS Puede ser una locura gente Porque las consolas que tenemos hoy en día A 4K sufren O directamente no llegan ¿De acuerdo? ¿Qué mejor opción que Hacer una cosa intermedia En 2K? Obviamente han saltado Del 1080 al 4K Por tema de marketing Porque todo el mundo quería Vender televisiones Y todas las teles Te ponen la pegatina De 4K Cuando realmente Tú no necesitas 4K Tú con una televisión Con un panel Smart TV O lo que sea A 2K Vas que chutas El 4K El 4K se utiliza En pantallacas De superordenadores En un plató de televisión Que la persona está aquí Detrás Tienen un background Un fondo Impresionante Para eso es el 4K O incluso el 8K O para reproducir películas En el cine Sí, en el cine En pantallas gigantes Eso Para eso es el 4K ¿De acuerdo? Para la gente normal Un 2K Vas más que sobrado Pero bueno Por tema de marketing No se han fabricado Televisiones 2K Se han fabricado Pero muy pocas Por eso digo que prácticamente Han pasado de largo O sea, han pasado Del Full HD Al 4K El 4HD No se ha visto Salvo en monitores gaming O gente que trabaja En fotografía y tal Que necesita un monitor De 24, 27 pulgadas Que no necesita 4K Yo sé de gente Que tiene monitores 2K Vale, genial El caso Por ir zanjando Un poco el tema Resolución 2K ¿Vale? Plan Insider Equipo One X Y equipo Bueno, equipo One X Lo estoy obviando Pero yo creo que se da Sobreentendido ¿No? Si he dicho que la One S Solamente se utiliza Para el tema multimedia En equipo One X Resolución nativa Para videojuegos ¿De acuerdo? Eh, a estilo PC A estilo PC Con lo cual Esto que aporta talent Así resumiendo Pues mayor tasa de refresco Eh, en cuanto a FPS Por segundo y tal Imágenes por segundo FPS Todo el mundo sabe Lo que son FPS Eh A una nitidez Y a una perfección Increíble O sea Va sobrado con un 2K En 43 pulgadas Sobradísimo No necesitas 4K Tal cual O sea Un 2K nativo Con HDR En la equipo One X ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Tú tienes una tele De 70 pulgadas? ¿O tienes un megaproyector De tal? ¿No? Así que gente Eso por ahí Ojo por aquí Que yo tengo puesto De fondo Un vídeo Con música De esta sin copy En YouTube Y me acaba De saltar un anuncio Y no queremos ahí Tener movidas El caso Te ha mazanjado Gente Resolución 2K Para mí un acierto total Implacable Magnífico Se me caen los huevos Al suelo Gente Es maravilloso Tal cual O sea Esto de verdad Te miras por el usuario Tío O sea ¿Para qué te van a forzar A jugar a un 4K nativo De 30 FPS Cutres Cuando puedes ir Con ese mismo aparato A 2K 60 FPS O 48 50 Ya está O sea Para mí Una maravilla Gente Para vosotros Seguramente no sea nada Porque no sabéis de la noticia Porque este es un canal pequeño Y parece que yo soy el único Que se ha dado cuenta Pero aquí nadie habla Nadie habla Pero tío Es una realidad Y para mí Bajo mi punto de vista Una de las mejores opciones Que se han podido tomar Hoy en día en consolas Pasamos al siguiente tema Gente En fin Nos quedamos ya aquí Con el 2K y el 4K afuera Y ahora ya si gente Cuando os he dicho Que yo soy de PC Y voy años por delante De la comunidad de consola Es precisamente por cosas Como estas Que vais a ver aquí En un momento Bien Lo que estáis viendo Es el cap De fondo De acuerdo Exclusivo de Microsoft Y todo eso Vale Nos olvidamos de De la guerrilla esta De quien hace que O que hace lo otro Pero básicamente Nos vamos a fijar En la última Actualización De acuerdo Lo comenté En el video noticia de ayer Pero muy por encima De acuerdo Y la gente flipó un poco Y yo cuando hablo De estas cosas Con la peña No suelen entenderme Pero básicamente Gente Os lo explico ¿Vale? El concepto Jugar vía streaming Tal cual ¿Qué es esto? Vale Pues mira Pues para concentrarnos Vamos a terminar De quitarle el volumen Aquí a la musiquita ¿Vale? Genial Vamos a poner aquí El pausa Bien Vamos a hablar Tranquilamente De que es esto Del juego vía streaming Bien ¿De qué se trata esto? Vale Pues se trata De que en PC ¿Vale? Si yo estoy solo En mi casa En mi habitación Básicamente No hay nadie Aquí a mi lado Y yo quiero jugar Con una persona Que esté lejos Por el motivo que sea Porque son las 2 de la mañana Y te apetece jugar A un Cuphead Por ejemplo Un juego cooperativo De pantalla dividida O como tú veas Al Rocket League O lo que sea ¿Vale? Bien Para mi Como usuario de PC Con una tarjeta gráfica NVIDIA Para jugar con esa otra persona Es tan sencillo Como abrir el GeForce Spirium Con Alt A Lo tengo ya ahí puesto Es un overlay de NVIDIA ¿Vale? Que te sale encima del videojuego Para tocar diferentes cosas Como hacer una captura de pantalla Filtro Para ponerlo en blanco y negro Lo que sea Si quieres sacar una cinemática Que es bastante guapa Modo fotografía Como el Tomb Raider O juegos que tienen modo foto Y que funciona eso De una forma espectacular Bueno pues Hay una opción Que se llama transmitir ¿Vale? Hay dos personas Detrás de un mando Bien Cuando yo le doy un clic A eso Me salen diferentes opciones Me sale Enviar invitación Copiar URL de invitación Y controles de invitado Si Es lo que estáis pensando Yo le doy ahí Y hago clic En enviar invitación De acuerdo Me va a abrir otra pestañita Donde yo voy a introducir El correo electrónico De mi amigo O familiar O quien sea Con quien yo quiera jugar Le va a llegar un correo Un email De acuerdo Va a hacer clic En aceptar esa invitación Y va a jugar conmigo Tal cual Sin hacer maravillas Ni si Es que no requiere nada Realmente tú conectas En tu PC Tu mando de Xbox One O tu mando de Play 4 Con el programa DS4 Para que te lo transforme En 360 Y no de errores Con el panel táctil Y tal Le das a aceptar En esa invitación Que yo te habría mandado A tu correo Y estás jugando Al Capgex conmigo Y ya Básicamente Tal cual Ese sería el funcionamiento No hay más misterio Eso es jugar Vía streaming A día de hoy Como podéis ver Es una aplicación Que está en desarrollo Pero que ya es una realidad Y hay sistema de alquiler De potencia En el cual tú Alquilas Un ordenador Con cierta potencia En el culo del mundo Y tú desde tu casa Te invitan a jugar Tú aceptas la invitación Y estás jugando Vía streaming Vía Con tu internet Bien Y se ve perfecto Es como tener Ahí ese ordenador No hay lag O sea Yo he jugado Mira Todas las noches Da la casualidad Que jugamos al Rocket League ¿Vale? El videojuego este De cochecitos Que hay que meter un gol Con una pelota Y hay que saltar Hay que planear Hay que meter impulso Hay que utilizar Las cosas como los pinchos Y cosas estas Para atrapar la pelotita Y meter el gol y tal Eh Requiere de un montón de clics Requiere de un montón De buen pin ¿Vale? Para que si tú Pulsas la A O la X Para saltar con el cochecito El cochecito salta Y no tarde media hora en saltar Porque si no Llegarías tarde al Al toque de pelota ¿Vale? Eh Y sería injugable ¿Vale? Pues ¿Qué juego conocéis vosotros Que sea más quisquilloso Que ese Para el tema del lag? Poquito más O sea Quizás algún shooter Que calcule bien La distancia Entre que pulsas Y llega la bala Al cuerpo enemigo ¿Vale? Eh Ese tipo de juegos Funcionan geniales Y ya está O sea Mirad Aquí también me pone La opción de ¿Me puede ver jugar a mí? Es decir Él va a ver mi pantalla Como si yo hiciese un streaming Como los que yo hago habitualmente Pero solo para ti Eh Es eso Básicamente Me puedes ver jugar En directo Y hablar conmigo Puedes jugar como yo Es decir Te puedo prestar Que aquí es donde está lo interesante Aquí es donde se alquila la potencia Para tú poder jugar Sin tener un ordenador De la leche O sea Con tu ordenador cutre Que te prestan En tu instituto Para que haga Trabajos en el world Que te los da el gobierno ¿Vale? Eso Te puede mover un The Witcher 3 En ultra Porque realmente No lo estás haciendo tú Lo está haciendo un ordenador Que está como digo Muy lejos Que no está en tu casa ¿Vale? Y tú Has pagado para que te permitan Jugar ese videojuego ¿Cómo? De esta forma Y eso ya sucede hoy en día ¿Vale? Como digo Me puede ver jugar Puede jugar como yo O juega junto a mí Que esto sería yo Mando uno Esa otra persona Mando dos Y ya está Y podríamos jugar al Rocket League O lo que quisiéramos Bien Esto es una realidad Creo que lo he explicado Muy sencillo Nadie habla Bien Pues ahora ¿Dónde está la noticia? Talen Pues básicamente Esto lo ha introducido Xbox One ¿Así? ¿Con NVIDIA? Eh... No Con una cosa que se llama Mixer ¿De acuerdo? Que es una plataforma De Eh... Streaming Vía Internet Básicamente Lo mismo que el Twitch O YouTube O lo directo de YouTube Bueno pues Mixer Hay muchísimos YouTubers ya Que se están pasando a Mixer Porque funciona mejor Y porque YouTube hoy en día Va como el culo Y se están yendo a otro sitio A hacer streaming Para conocer a gente nueva Y trabajar allí Y... Y ya está Y jugar a sus videojuegos allí Bueno pues a través de esa plataforma Que es Oficial de Microsoft Es propia Propiedad de Microsoft ¿Vale? Lo han utilizado como Trampolín Para poder realizar esto Que yo te estoy enseñando Que este es el NVIDIA GeForce Experience ¿Vale? Pues utilizar Exactamente el mismo sistema A través de Mixer Tú estás en tu Xbox Ojo ya no en PC Que esto La noticia real es que esto Se está haciendo ya en Xbox Es decir tú Tu amigo no va a necesitar un equipo Para jugar contigo al Jedi No Tú te metes en pantalla dividida Creas una partida Le das a hacer streaming A través de Mixer Y le das la oportunidad A tu amigo A través de Mixer De jugar contigo Como segundo player O incluso jugar como tú Tú puedes decir Bueno pues yo Eh... Me voy a cenar Y me voy a duchar Voy a estar una hora y media Fuera No voy a estar con la consola Tengo que hacer cosas de humano ¿Vale? Pues tú le puedes decir A tu primo O a tu hermano O a quien sea Que vive lejos Si no está en tu casa Y no está en tu casa Decir Te presto La Xbox Esta hora y media Que voy a estar cenando Y duchándome O viendo una película Pues tu primo va a poder jugar A tu consola Si tú se la quieres prestar A través de internet Sin que él necesite Tener una Xbox Esa es la maravilla Gente Que hasta hoy Todo el mundo Tenía que tener la misma consola Porque si no No podías jugar con él Eh... Hoy en día Ya no solamente No te hace falta Tener la misma consola Sino que simplemente No teniendo esa consola Ya te puede invitar A que juegues con él Para mí es una maravilla Eh... Repito O sea... Tanto El tema de antes Como este Eh... Son cosas que se están introduciendo En el plan Insider Que están en modo beta En modo prueba Eh... No son noticias Que tú veas por YouTube No son noticias Que tú veas por ningún lado ¿Por qué? Pues porque A lo mejor esto es España Y en España manda Sony Es Sonylandia Es así Tal cual Es una realidad Y no interesa Comentar lo que hace bien Microsoft Porque en España vende Sony No vende Microsoft O Xbox Pero bueno Para eso estoy aquí gente Simplemente deciros que Tanto la resolución 2K Que te va a permitir Mayor tasa de refresco Porque la consola Trabaja menos No está trabajando a 4K Eh... Con una definición Que flipas Porque es el doble Que 1080 Eh... Y esto El juego vía streaming Sin que tu amigo Tenga que tener una consola Sino que simplemente Acepta tu invitación De jugar Eh... Y ya Es que es tan sencillo Como eso gente Yo ahora mismo si quiero En enviar invitación Pongo vuestro correo electrónico Y os va a llegar una invitación Para que juguéis conmigo A lo que me dé la gana Ya no Cuphead Sino Lo que quiera Tal cual Lo que quiera Sin que vosotros Tengáis que tener un ordenador Como tengo yo De trabajo ¿Sabes? O sea Es una maravilla gente Y lo dicho Eh... Dos cosas muy importantes En el tema de hoy Que... Bueno Pues básicamente Se tenía que decir Porque yo creo que esto No tiene la visibilidad Suficiente Y la requiere tío Porque es que es una maravilla gente O sea Acciones así Se tienen que premiar En las compañías Porque te están dando Algo gratis Y tú como usuario Tienes que decir Chapo tío Muchas gracias por dármelo gratis Porque me ayuda a mi ¿Sabes? O sea Es un paso de gente Y lo dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el día de mañana Yo creo que por hoy Ya está más que Re que te vean gente Disfrutad mucho De vuestras Xboxes Porque sinceramente Lo están dando todo Para convertirse En el mejor sistema Y van por muy buen camino gente Yo ya estoy empezando A ver cosas de PC Que son una realidad En consola Y recordad que las consolas Siempre van por detrás Pero a día de hoy Microsoft está convirtiendo El sistema de Xbox En un tren Que va así Va súper rápido Y se está comiendo a PC Porque te están ofreciendo Ya herramientas Que están a la altura Como digo De mi plataforma ¿Vale? Y ya se están viendo En consola O sea El futuro por así decirlo Ya está llegando a consola Ya se está convirtiendo En presente ¿Vale? Y simplemente Queda aplaudir gente Resolución 2K Para que vaya mejor Sin sufrir tanto La consola Y se siga viendo De lujo Porque va a ser El doble que 1080 Y juego vía streaming Tío Con una simple invitación Por correo electrónico Tu amigo va a poder jugar contigo Sin que tenga tu Xbox Maravilloso gente Lo dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el día de mañana Y ojalá Que todos los videonoticias Sean de cosas tan buenas Como las de hoy Y las de ayer gente Hasta mañana ¡Vamos!